Hola, yo soy Ariel Gómez y quiero mandar un saludo muy especial y mis felicitaciones al equipo completo de Noticias B1. Muchísimas felicidades por los 12 años de vigencia, 12 años de constancia, de trabajo. Espero que sean muchos años más de crecimiento y nada, muchísimas gracias por apoyar también el arte nacional y muchísimos éxitos para todos ustedes. Un saludo enorme a Noticias Video David que está cumpliendo 12 años. Muchas felicidades, hermano. ¿Qué tal, deberías? ¿Cómo están? Quiero aprovechar este día para desearles muy feliz cumpleaños a Video David que hoy hacen 12 años que están al aire. Así que, bro, te deseo lo mejor, éxitos y seguí metiéndole. 18 de julio de 2021, Noticias Video David festeja y celebra sus 12 años al aire. Felicitaciones, hermano. Abrazo muy grande de parte de Tomás Heretia. Dale. Sos un grosso creador de contenidos. Pues así como el hombre descubrió la luna hace 52 años, tú descubriste el mundo de YouTube hace 12. Así que, feliz aniversario. Noticias Video David 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!